Si quieres tenerlo todo, abónate a Teleroda Fusión. Tu teléfono fijo, tu móvil, internet fijo en toda la casa e internet en tu smartphone. Los cuatro servicios por 48,90 euros al mes. Damos más y cobramos menos que la mejor oferta de la competencia. Dos líneas de internet y dos líneas de teléfono móvil y fijo con tarifa plana y la mejor velocidad. Puedes informarte en nuestras oficinas o en teleroda.es. Lo puedes tener todo al mejor precio del mercado. Desde tu móvil o tu fijo, tarifa plana con llamadas gratis a todos los móviles y fijos de cualquier compañía. Internet sin límites en la casa en banda ancha de 10 megas reales. Y wifi para utilizarlo en todas las habitaciones. No pagues más por tenerlo todo. Teleroda Fusión. Y si todavía no tienes televisión con más de 140 canales, ahora nueva oferta en instalación alta y conexión gratis. Solo hasta fin de año. El portavoz socialista Alberto Iglesias, acompañado del edil socialista Antonio Delgado, han comparecido esta mañana de jueves para exigir al equipo de gobierno la reapertura de las negociaciones del acuerdo marco de los funcionarios municipales, aprobado en pleno el pasado viernes sin consenso. Y hoy también queremos exigir al equipo de gobierno y sobre todo al alcalde, que es el máximo responsable de esta situación, que por cierto al alcalde, que como bien ha dicho Antonio, tienen miedo los policías, les exigimos en primer lugar que actúen con responsabilidad, poniéndose la altura que la ocasión merece y que afronten un problema que no han heredado y que solo es consecuencia de su mala gestión. Que reabran de manera inmediata las negociaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo que beneficie a los rodenses, que beneficie a nuestro pueblo. Que la incapacidad del alcalde para gestionar este problema ha provocado falta de seguridad ciudadana en nuestras calles. El partido socialista ha acusado al portavoz del Partido Popular, Constantino Berruga, y el alcalde, Vicente Aroca, de reventar las negociaciones y de ser incapaces de conseguir un acuerdo, principalmente con el cuerpo de la policía local. La mesa de negociación ha concluido, la mesa está cerrada, y lo que es más grave es que sea cerrado sin llegar a un acuerdo, porque se ha producido además con los votos en contra de funcionarios y de todos los representantes sindicales. Nosotros hasta ahí, como decía al principio, hemos estado callados con la esperanza de que se llegase a una solución negociada. No ha sido así. ¿Y por qué no se ha llegado a un acuerdo? ¿Por qué no se ha llegado a una solución? Nosotros entendemos que hay dos motivos muy claros y muy simples. Por una parte, la torpeza del portavoz, a la que antes aludía con sus continuas declaraciones y con su continuo enfrentamiento y desprestigio hacia las unidades y fuerzas de la policía local, y por otra parte, no lo olvidemos, por la incapacidad del alcalde. Antonio Delgado ha dejado claro que la policía local dice tener miedo al alcalde, quien habría dado lugar a tener la roda sin seguridad durante varios fines de semana consecutivos y en fechas especialmente conflictivas. A nuestra sorpresa ha venido de parte de la actuación del portavoz del Partido Popular que en lugar de tender puentes hacia el entendimiento, lo que ha hecho ha sido, lo que hizo fue incendiarlos, romperlos. Con una consecuencia grave. La consecuencia es que, por una parte, a raíz que iba haciendo las declaraciones, aumentaba la tensión entre ambas partes, se provocaba o se hacía, se llevaba a cabo el desprestigio de las fuerzas de la policía local y se intentaba burdamente provocar un enfrentamiento entre los ciudadanos y la policía local. Por su parte, el portavoz socialista ha relatado una serie de lo que ha cualificado como irresponsabilidades del equipo de gobierno que ha cerrado exigiendo la reapertura de las negociaciones de forma inmediata. Con todo y así, en estos días en los que la seguridad ciudadana no ha estado presente en las calles de la mano de los agentes de la policía local, hay que destacar la labor ejercida por el cuerpo de la Guardia Civil que ha intentado cubrir en todo momento los huecos de seguridad existentes en la localidad en momentos puntuales. Gracias.